¡Suscríbete al canal! Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Hoy que estamos con el entusiasmo de un nuevo año, a la vez que también un poco preocupados por la situación de los contagios que se aumentan Y pues que muchas personas, amigos, conocidos, familiares se han estado enfermando Pues sí, estamos en esa actitud de oración constante Pues sí, de una preocupación también activa por ayudar y por estar al pendiente de los familiares, de nuestros hermanos que se están enfermando Y nosotros mismos pues tratando de cuidarnos, ¿verdad? Bien, retomando pues nuestros temas Que con toda la esperanza que nos estén sirviendo para nuestra vida cristiana Para una mejor respuesta a lo que Dios nos pide No olvidemos que los Sacramentos Y este es nuestro tema Forman parte fundamental de la vida cristiana Sacramentos son la economía de Dios Con la cual Él distribuye sus gracias, las riquezas de su amor hacia nosotros Y el mejor, digamos, la mejor actitud y el mejor aprovechamiento de los Sacramentos Pues es uno de los ideales que siempre tiene la Iglesia De los encargos que le dejó nuestro Señor Jesucristo Procurar que los fieles participemos lo mejor posible de sus Sacramentos Para santificarnos, para el cumplimiento de la misión que Él nos ha encomendado Para el crecimiento de la Iglesia Para la salvación del mundo Así que pues Dios desciende hacia su pueblo Hacia la humanidad para santificarla A través de sus Sacramentos, ¿verdad? Y también de su Palabra Así que en lo que a nosotros toca en nuestro programa Por eso así hemos titulado Vida, Sacramentos y Sociedad Porque los Sacramentos nos dan vida Porque los Sacramentos están relacionados profundamente con la sociedad Porque los Sacramentos, pues, son en sí un signo del amor que Dios nos tiene Bueno, así que quisiera retomar el tema que estábamos iniciando en el programa pasado Referente a la Santísima Eucaristía Habíamos tratado entonces algunos aspectos teológicos De una descripción teológica de la Santísima Eucaristía Que también viene en el Código de Derecho Canónico En su Canon 897 Y ahí la vez pasada concluíamos enunciando el siguiente Canon, el 898 Que trataba o trata acerca de la actitud que debemos tener todos los fieles Hacia la Santísima Eucaristía Una vez que se definió qué es ella Y cuál es su significado para todos los fieles Decíamos, bueno, qué nos manda la Iglesia Actuar, qué actitud nos manda la Iglesia tener Hacia la Santísima Eucaristía Y así se enunciaban tres actitudes principales Tres acciones principales Actitud y acción Que se pueden enumerar así La primera es la participación de los fieles en la Santísima Eucaristía Se habla entonces ahí acerca de que Dada la importancia y la grandeza que tiene la Eucaristía Ella merece la máxima veneración Decía el Canon La máxima veneración Y ahí el mismo Canon designa y dice Lo nombra el augustísimo sacramento O este augusto sacramento Augusto ya lo entendemos nosotros como es aquello que es digno de honor Digno de veneración Todos los sacramentos son dignos de veneración Son dignos de veneración, de amor, de aprecio, de cuidado, de respeto Pero de todos, de todos ellos El más augusto El más augusto El más grande Digno de veneración Es la Eucaristía Ya decíamos porque ahí está Presente Cristo mismo Así pues Esta actitud es la que se señala A los fieles La máxima veneración La máxima veneración Y cómo es que los fieles Vamos a expresar la máxima veneración A este augustísimo sacramento Cómo es Qué nos manda el código Qué nos manda la iglesia De actitudes y acciones que debemos tener Hacia la Santísima Eucaristía Lo primero entonces es La participación en ella Participación en la Santísima Eucaristía De modo entonces que Cuando nosotros en verdad queramos Como nos manda la iglesia Expresar esa máxima veneración No será de otra manera Sino participando en la Eucaristía Por el contrario Cuando nosotros Por una razón o por otra O pretextos Ya no vamos a la Santa Misa Cuando ya no vamos a la Santa Misa Entonces ya empezamos a expresar No la máxima veneración Por ejemplo si vamos de vez en cuando Entonces Ya no Esto me refiero yo hasta la frecuencia misma Porque desde el punto de vista De la participación Bueno estamos hablando de una participación Pero Antes sobre todo de hablar de una participación En que consiste participar Lo primero que habría que ver es Si participamos O sea si vamos o no vamos Con que frecuencia vamos a la Eucaristía Y cuando entonces nosotros Vamos abandonando la Eucaristía Por alguna cosa que se nos hace fácil Decimos no voy O por algún pretexto Entonces ya esa máxima veneración Vine a menos Hay una veneración Si se respeta la Eucaristía Conservo en mí El deseo de ir Y poco a poco En cuanto a la frecuencia Una vez al mes Una vez al mes Porque los otros domingos Voy a ir una vez al parque Otra vez voy a ir a visitar unos familiares Y otro domingo voy a hacer otra cosa O al deporte Pero solamente iré Y eso si puedo Un domingo al mes Y entonces ahí Hay una Si hay una veneración Si se quiere la Eucaristía Si se conserva El amor a la Eucaristía Pero viene pasando Como a un segundo término O tercer término En relación a la frecuencia Entonces ahí ya Parecería O puede manifestar ello Ya no una máxima veneración Ya no es lo máximo Ya no es el máximo amor Que debe tener la Eucaristía Para un cristiano El máximo amor O el amor lo reparte Entre otras cosas Hay otras cosas Que también Se Digamos reparte El amor Unas tienen el 20 Otras el 30% Y entre todas La Eucaristía Pasa a tener también Un 30% de amor Entonces Es importante Revisar a veces Un cristiano Cuál es su veneración A la Eucaristía Y la Iglesia Nos manda Que sea La máxima veneración Máxima veneración Esto lo digo También importante Porque Estas cosas Que nos manda La Iglesia De alguna manera Cuando las tomamos en cuenta Cuando las Consideramos Palabra por palabra Que nos manda La Iglesia Están bien pensadas Para que reflexionemos Y veamos Sea como Caminos Para que revisemos Realmente Donde está Nuestro amor A Dios Donde está Nuestro amor ¿Verdad? Así que Cuando uno Va abandonando La Eucaristía Habría que ver También las causas Porque no voy Porque me falta Catequesis Porque No sé exactamente Qué es la Eucaristía No conozco Su razón de ser Mi catecismo Fue de niño Y ese catecismo De niño Se quedó En esa edad Cuando yo tenía Esa inocencia Amaba La Eucaristía Le tenía Mucho respeto Pero ya Cuando fui joven Cuando fui Llegué A ser adulto Nadie Me catequizó Ni yo fui A ninguna Catequesis De nada Entonces Claro que No conozco La Eucaristía No sé Su riqueza No conozco Realmente La profundidad Que tiene De sus frutos De todo lo que Puede Prestarme Y darme A mí La Eucaristía Entonces Como no la conozco No he tenido Ninguna catequesis Por obviedad Por consecuencia No le tengo Vamos a decir Como por lo menos Una conveniencia A la búsqueda De algo Que me conviene Algo que me sirve Que me va a ayudar No conozco Y junto Con la La invitación Que las demás Y las otras cosas Tienen Como atractivas Pues todavía más Entonces van Sustituyendo Y la Eucaristía Llega a ser Absolutamente Algo extraño Para un cristiano Cuando Ya por definición En el programa Pasado veíamos Que por Cuestión teológica La Eucaristía Es el culmen De la De la Iniciación cristiana Es el culmen Decíamos De Todo el culto Y de la vida cristiana Entonces cuando Un cristiano Ha sido bautizado De niño Fue catequizado Recibió su primera Comunión Su confirmación Tuvo una Iniciación cristiana Pero luego Ya no la continuó O no continuó Reflexionando O Madurando su fe De acuerdo A la misma edad Mental Que va teniendo La edad Humana Pues entonces Las cosas De la fe Vinieron a menos Entre ellas Entonces La participación Tan importante Tan crucial Tan fundamental En la Santísima Eucaristía O en la Santa Misa Bueno Entonces decía Por tanto En cuestión De la frecuencia Ahí se va Notando Si uno De veras De veras Aprecia A uno La Eucaristía Luego La hora En la que Llega uno A qué hora Llegamos A la Santa Misa Si nos interesa Levantarnos Temprano Hacer las cosas Que tenemos Que hacer Lo más pronto Posible Calculando Que el tiempo Que ocupamos En nacearnos En bañarnos En despertarnos Y estar listos Cualquier actividad Que hubiéramos De hacer Antes de ir A la Santa Misa Si la hemos Procurado Hacer Con el tiempo Posible Si hemos Acortado Mejor Ciertas cosas Que ya no Alcanzamos A hacer Porque Si nos Salimos De la casa A cierta hora Ya sabemos Que no vamos A llegar A tiempo Entonces La importancia Que tiene La Eucaristía Igual Aparte De la frecuencia También El horario Que En el que Nosotros Procuramos Llegar Qué horario Llegamos Antes Para estar Antes Preparándonos En silencio Haciendo Haciendo Oración Pensando Que vamos A participar Qué vamos A pedir Por quién Vamos A pedir Cuál es Nuestro estado Emocional Espiritual En ese momento Y todo Lo que implica Una preparación Para la Eucaristía Que cada Quien nos La tomamos Cinco Minutos Diez Minutos Quince Minutos Podemos Hasta incluso Rezar el rosario Antes de Empezar la Santa Misa No lo sé Pero Es el tiempo Que damos Nosotros Para participar En la Eucaristía Entonces Ahí la participación Implica Si la frecuencia Si voy Y luego A qué hora Llego Si llego A tiempo Si llego A la mera hora O cuando Están dando La última ¿Cuál es Entonces Ese horario En el que Yo procuro Llegar Y ahí Todo esto Expresa La calidad De mi participación Vamos a un corte Y regresamos Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Centro de Asoría En cura Húmeda Avanzada Somos un centro Especializado En la detección De riesgos En heridas Confía en nuestra Experiencia En el tratamiento De pie diabético Úlceras Várices Drenaje Linfático Ozonoterapia Y podología Contamos con Sala de valoración Área de recuperación Y sala de aplicación Dezonoterapia Atención De lunes a viernes De 10 de la mañana A 6 de la tarde Atención de emergencia A las 24 horas Nos ubicamos en 5 de mayo Número 525 Colonia Obregón En León, Guanajuato Teléfonos 477 716 816-8177 477 121-7980 Y 479-217-1451 ¡Curaj! Si corremos por la vida ¿Por qué no correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar y bailar Luchar por ser los mejores Y levantar la copa Esto es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las 2 de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Arte en Cera Victory Arte en Cera Victory Te ofrece lo mejor en velas Sirios Diseños únicos en aroma Conócenos Y conéctate a nuestras redes Como Arte en Cera Victory O comunícate con nosotros Al 477-290-4191 Pregunta por nuestras promociones Porque el arte nos diferencia Contamos con servicio domicilio ¡Felices fiestas! Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Regresamos Sí, comentaba yo ¿No? Acerca De lo que podríamos decir La calidad De nuestra participación La iglesia nos manda Que demos máxima veneración A la eucaristía Y esa máxima Una primera forma Para expresar Esa máxima veneración Es la participación En la eucaristía El mismo hecho Ya de participar ¿Verdad? Pues ya implicará Digo Significa y expresa Veneración ¿Verdad? Yo voy a participar Pero luego nos preguntamos Sobre la calidad De esta participación Y esa calidad De la participación Podemos también Revisarla Bajo esos criterios ¿Con qué frecuencia Participo? Si la iglesia Me manda Participar Obligatoriamente Cada ocho días Si yo más bien Paso por alto Esa obligación Entonces ya La calidad De mi participación Aunque yo vaya A una misa Y participe Muy bien O sea Lo mejor que se pueda Pero si solamente Voy una vez al mes Y pongo muchos pretextos Para no ir Los otros domingos Pues sí Puedo yo participar Muy bien El día que voy Incluso hasta puedo decir Pues como nada más Voy una vez al mes Ese día Pongo toda mi atención Para participar Sí, pero si la iglesia Te está pidiendo Ir cada ocho días Porque según el precepto Según el precepto Cada ocho días Es como el ciclo Normal de la vida De lunes a lunes Se empieza a trabajar Del domingo a domingo El domingo se descansa Entonces cada semana Tenemos ciclos Ciclos de vida Y el ciclo de la vida Normal es la semana Y el día de la semana En el cual descansamos También es el día En el cual Le damos a Dios El culto Que Él merece A través De la celebración Que nos Nos hace Renovar Nuestro compromiso De nuevas criaturas Muertos y resucitados Muertos al pecado Y resucitados A una vida nueva Entonces ahí Nos unimos a Cristo Cada domingo Y ahí Si el ciclo Nos manda esto El ciclo de la vida La iglesia Nos manda Nos manda esto Entonces Ya el mismo hecho De no participar Cada ocho días Ya Esa Frecuencia Digamos Carente Pues eso Expresa ya Una no máxima Veneración No máxima Veneración Y aparte La calidad Como ya decía Hace un momento Es expresada A través De El horario ¿A qué horas Llego yo A este acto Tan sublime Tan grande De mi vida cristiana? Del culto máximo Que la iglesia Le da a Dios ¿A qué hora llego? Si de veras Me preparo ¿Qué hago Antes de llegar A la santa misa? Si incluso He leído Las lecturas En la casa Para prepararme Un poquito Si tengo Algún libro Algún texto Que me ayude A prepararme Para que cuando Se realice El acto Propiamente Ya en la santa misa Tenga yo Una cierta Disposición Y preparación Para aprovechar Todavía mejor La eucaristía ¿No? ¿En qué forma Me preparo yo Para la eucaristía? Estamos hablando Entonces de la preparación Misma De un acto Tan importante Como es la eucaristía Tan fundamental Tan crucial En la vida cristiana ¿Verdad? Entonces ahí Mi participación La calidad De mi participación Depende De estos factores La frecuencia El horario La misma preparación El tiempo Que me tomo yo Para llegar A tiempo A tiempo antes O llego A la mera hora Pero ya preparado Y ahí pues entonces Algunos llegaremos A la mera hora Pero ya vamos preparados ¿Cuál es La Digamos Lo mejor Lo óptimo Para todo cristiano? Bueno y pues A manera de consejo Pues ya sabemos Que es más bien Físicamente Llegar antes Presencialmente Llegar antes Y estar ahí En silencio Retomando La Reflexionando Sobre la propia vida ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo? ¿En qué consiste Este acto Que voy a realizar? ¿Cuál es ¿Cuál es su función En mi vida? Y ahí por eso Esas catequesis Eucarísticas Pues incluso Habría que tenerlas Siempre presentes A veces En los equipos De liturgia Proponemos eso ¿Verdad? Que haya unas especies De catequesis Litúrgicas Antes de la santa misa Para preparar A las personas Y disponerlas A participar mejor Creo que es lo óptimo Pero también Un buen cristiano Se prepara Él personalmente En su casa Lee el catecismo Se prepara Y estudia La catequesis Catequesis Sobre la eucaristía Y sus sentidos Sus riquezas De modo que Cuando va a la eucaristía Aun cuando haya Equipos catequísticos De liturgia O de liturgia Que nos instruyan De todas maneras Yo me intereso Aparte O me llevo Aquel libro Aquel escrito Donde antes De la santa misa Voy a leer algo Que me disponga A participar mejor ¿Verdad? Entonces ahí Recuérdenlo Calidad de mi participación La iglesia me manda Participar Pero igual En nuestra explicación Estamos hablando De la calidad ¿Cómo es esa participación Que tenemos? ¿Verdad? Para que haya mejores frutos Para que haya mejores Aprovechamientos De la participación En la eucaristía Depende mucho De estos otros factores Que hay que tener Mucho cuidado No se nos hagan costumbre Entonces Pues llegar tarde Llegar hasta que ya Está el evangelio A llegar en el señor Tempiedad O cuando ya Uno mismo Omitió Ciertas partes Introductorias De la santa misa Tendría uno Que inmediatamente Disponerse Se habla muchas veces De hasta donde Es válida la santa misa Sobre todo La de precepto Del domingo Si llegaran las lecturas O llegar hasta la homilía ¿Cuándo se puede decir Que es verdaderamente Mi participación Por decir Obligatoria Y bueno Pues el precepto dice Hoy en misa entera Entonces hay que llegar Desde el principio Y ahí en la En la moral Y en el mismo Derecho canónico Se habla de que Habrá alguna disculpa Cuando Por causas De fuerza mayor Que no estuvieron A mi alcance No pude llegar A tiempo Y entonces Hubo un contratiempo Que no estuvo No estuvo En mis En mis manos Y tuve que llegar Un poquito tarde No tan tarde Sino un poquito Bueno a veces Se dispensa Y puede ser válida La santa O sea El cumplimiento Del precepto Cuando no estuvo En mis manos Pero cuando Hubo una flojerita O alguna cosa Por el estilo Donde Antepuse Otras cosas Sabiendo Que iba a llegar Tarde Ya me convierto Ahí en alguien Que No he advertido Las cosas Que debía De advertir Y me Me aventuré A seguir Haciendo Otras cosas Cuando yo sabía Que no debía De seguirlas Haciendo Por la importancia Por la máxima Veneración Que tiene la Eucaristía Que merece La Eucaristía Por esa máxima Veneración Debía yo dejar Todo Para irme A tiempo 15, 10, 20 Minutos Antes Y estar A tiempo Como lo acostumbro Entonces Solamente Como digo Algún imprevisto Que no estuvo En mis manos Podría excusarme O disculparme Y Podría decirse Que he cumplido Con el precepto Si hablamos De cumplir Pero lo óptimo Es La mentalidad Es más bien No tanto así Si llegamos O no a tiempo Estrictamente hablando Sino Lo que decía Pues La calidad De mi participación Los frutos Que voy yo a tener Pues sí Sí me disculpo Sí llegué Un poquito tarde Pero me siento mal Porque no No estuve preparado Como estoy acostumbrado Entonces Hay veces Que hasta ni siquiera Porque no cumplí Precepto Mejor Participaré En otra misa Porque me parece Que Que Me faltó Lo del principio ¿Verdad? Bueno Entonces Es lo que decía Acerca de la calidad Expresada En el horario Yo a veces En la experiencia Pastoral Como sacerdote Pues sí veo Uno Muchas veces La frecuencia De muchas personas No son pocas Que sí acostumbran A llegar Muy muy tarde ¿Verdad? Muy tarde En los bautizos Me ha pasado Seguido ¿No? Que ya personas Que llegan Veinte minutos tarde Media hora tarde Entonces está uno Haciendo malabares Para hacerlos E integrarlos A la celebración ¿Verdad? Porque luego Ya uno ya no tiene Tiempo de hacer Otra celebración De bautismo Y Sí Muy frecuentemente Sucede eso ¿Verdad? El bautismo Como celebración Litúrgica Que también Merece Un respeto Bueno Si al bautismo Se llega a esa hora ¿Verdad? Igual pues Mucho más La eucaristía Merece Por su máxima Veneración Por ser el Augusto sacramento Augustísimo sacramento Merece ese respeto ¿Verdad? Ese respeto De que No lleguemos tarde Lleguemos a tiempo Lleguemos Preparados O a prepararnos A disponernos A participar Lo más conveniente ¿Verdad? Bien Si se trata entonces De una calidad De la Participación Entonces Hablaríamos también Aparte de la Frecuencia Aparte Del horario También Hablaríamos entonces Ya en el momento De la participación Cuando ya empieza La eucaristía ¿Qué hay que hacer Cuando ya empieza La eucaristía? Cuando ya El sacerdote Revestido Con sus ornamentos Sagrados Sale de la Sacristía O entra O entra Por la Puerta Principal En procesión Con los acólitos ¿Qué hay que hacer En ese momento? Y ahí entonces Hablaríamos ya Propiamente De la participación Actual En el momento En que está empezando La eucaristía Y claro Esta participación Será muy buena Y muy fructosa Si hicimos Lo que ya comentamos Si ya nos preparamos Si ya Llegamos a tiempo Etcétera ¿No? Pero esta participación Nos manda La iglesia Y los Grandes autores Maestros De liturgia Nos hablan De la Interpretación Del concilio Cuando el concilio En la Sacrosanto Un concilium Habla En la constitución Sacrosanto Un concilio Sobre la liturgia Habla De la participación De los fieles Recordemos Que este fue Un término Yo diría Como el Motivo principal De la Sacrosanto Un concilio A lo mejor Hay otros motivos Mucho Puede ser Mucho más Importantes Pero por lo menos Este fue un motivo Uno de los principales Que motivó La realización No solo De un nuevo Llevar adelante Un nuevo documento Como fue La Sacrosanto Un concilio Sino el mismo Concilio Vaticano Segundo Porque Precisamente La participación De los fieles En la Eucaristía Era uno De los grandes Anhelos Que se tuvieron Antes de que Se realizara El concilio Ahí se vio La gran esperanza De la renovación De la iglesia ¿Cómo es que la iglesia Se va a renovar En estos tiempos Tan difíciles En los años Cincuentas Años sesentas Cuando terminaba Su pontificado El Papa Pío XII Cuando llegaba A su pontificado San Juan San Juan XXIII Pues eran momentos Que la iglesia Necesitaba abrir Sus ventanas Necesitaba una gran Renovación Nuevos aires Una renovación De su De toda su práctica Para entonces Dar una mejor respuesta Y más adecuada Para la evangelización De los pueblos Continuamos en un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la zona Más confortable Rodeado de la naturaleza Y de mayor plusvalía En León Terrenos en Comanjilla Con vista directa A la presa De 200 metros cuadrados Precio de 135 mil De contado O a 3 pagos Escrituración inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A 3 minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta el 30 de enero Del 2022 Informes al teléfono 477-143-4479 Ferval Liderazgo inmobiliario La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes Jugar todo lo que quieres El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo estaba picoteando El queso que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos De las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Volvemos Estábamos pues Verdad En la cuestión De la participación De los fieles En la Eucaristía La calidad De la participación Y hablamos Históricamente Como este fue Uno de los grandes Motivos Por los cuales No solo Venía la realización De un nuevo documento Que fuera Digamos Emanado Por todos los obispos Del mundo Con su cabeza El Papa En un concilio Sino la realización Misma de un concilio Porque Se veía La gran necesidad De una iglesia Renovada Para los tiempos nuevos Recordemos Que en el siglo XX A mitad del siglo XX Después de las guerras Y todas aquellas cosas Que sucedieron La humanidad Se sacudió muchísimo Y había una juventud Muy Pues muy escéptica Los fieles La religión Había venido mucho A enfriarse El estilo De la vida cristiana Que si bien Tenía mucha riqueza Necesitaba Una renovación Y fue cuando Vinieron pues Aquellos grandes documentos Por la realización Del concilio De 1962 A 1965 Documentos Excelentes Que dio el concilio Para la renovación De la iglesia La predicación De la palabra De Dios El concepto De la iglesia Misma Que dices De ti misma Iglesia La celebración De la liturgia Sobre todo De la santa misa Y recordemos Que era un estilo Anterior al concilio Que mucho fruto Había dado Cuando el sacerdote Estaba de espaldas Al pueblo Cuando las Grandes partes De la santa misa Eran en latín Y la gente Entonces pues Si estaba contenta Con la celebración De la eucaristía Si había muchos frutos Si había participación De los fieles Pero era otro estilo Era otra forma De enriquecerlos Con su participación Pero los tiempos nuevos De alguna manera Reclamaban algo distinto No peyorizando Ni diciendo Que fuera muy peor Aquella forma De ninguna manera Pero había Necesidad de algo Algo que la misma Autoridad de la iglesia Dispusiera Para que los Para que los fieles Especialmente Expresaran Y tuvieran la posibilidad De una mejor participación En la eucaristía Porque la iglesia Vio así Si los fieles Participan mejor En la sagrada liturgia Si participan mejor Más frutosamente En la santísima Eucaristía O en la santa misa Los frutos Que de esto vengan Puede traer Una gran renovación En la iglesia Se va a renovar La fe de los fieles Viviendo el misterio Participando mejor Y más fructosamente En el misterio De nuestra salvación Los fieles Entenderán mejor Su fe Darán mejor Testimonio Ante el mundo Que estamos viviendo De modo entonces Que por eso Se pensó Que los fieles Escucharan En lengua En su propia lengua Y ya no en latín Todas las expresiones Hermosísimas Que en sí Encierra La celebración Del misterio De nuestra salvación Y así entonces Todas aquellas expresiones Bellísimas Del latín De un latín Hermosísimo Bien construido Por una perenne Riqueza y cultura Latín Latina Sin embargo Fueron sustituidas También por una belleza De construcción Pero en las lenguas Propias de cada país De cada continente ¿Verdad? De modo entonces Que bueno Para muchos Fue una Fue un retroceso Fue una tristeza Que se hubiera dejado El latín Que repito Pues era Era algo muy valioso Era Sus construcciones Entendiéndolo Y comprendiendo el latín Pues mucho Mucho Podríamos decir Que no No cualquier Otra construcción Lo supera La expresión latina ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lleva toda Una riqueza De años De siglos De belleza De superación De estilos Claro Y esto Incluido Dentro de la oración De la iglesia Y la oración Oficial de la iglesia Por supuesto Que estas expresiones Bellísimas Construidas Por grandes santos Grandes doctores Pues eran Un gran bagaje Una gran riqueza Para la liturgia De la iglesia Sin embargo Pues así lo pensaron Los santos padres Del concilio Que era necesario Ya abandonar El latín La misa celebrada En latín No prohibirla Ni mucho menos Pero Que se Priorizaría La celebración En la lengua De cada país Y así vino Pues Las disposiciones De la Sacrosanctum Concilium Para que Algunos ritos Que se iban Conservarían Claro Por supuesto El carácter sagrado La nave La nave grande Del arte moderno No debemos No debemos modificar Nada El arte antiguo Así era Conservan sus pilares Sus cornizas Conservan No modificar nada Porque Esa belleza Ahí está Esa expresión De todo La riqueza De mucho tiempo Que sigue siendo Vigente ¿Verdad? Pero el arte moderno Igual también se aprecia Y es Es Muy hermoso Muy bonito Lo mismo Entonces ya cuando Ya vino entonces Lo que les decía Este Ya El que el sacerdote Estuviera de frente Al pueblo Con el altar En medio Y Muchas otras cosas Que se fueron Suprimiendo Que no eran necesarias Para el nuevo estilo O las nuevas Rúbricas ¿Verdad? Todo eso entonces Se expresaba Pero La motivación principal Era La participación De los fieles Que los fieles Vieran al sacerdote Como se ve Al mismo Cristo De cara a cara Que los fieles Escucharan Las oraciones En su lengua Para que todo el tiempo Estuvieran atentos Para que pudieran Mentalmente Y con el corazón Seguir las oraciones Del sacerdote ¿Qué pasaba antes Cuando se hablaba en latín? Bueno pues A lo mejor El acólito O el monaguillo Sabía contestar en latín Pero difícilmente Sabía Qué significaban Aquellas palabras El sacerdote Lo sabía Porque él había estudiado Latín En el seminario Y era verdaderamente Una Una riqueza Pues ¿Verdad? Porque yo Nos tocó todavía Nosotros estudiar Todavía se estudia Latín En el seminario Pero digo A mí ya no me tocó Escuchar O ver una misa En latín O participar Pero Pero por lo que uno Escucha y sabe Es que si la gente Como no se hablaba En español O no se entendía Pues se ponían A rezar otras cosas Se ponían a rezar El rosario O simplemente Estaban en silencio Sí Eran momentos Como repetimos Pues de mucha De mucha oración De mucha Fervor Y sin duda Encuentro con Dios ¿No? El mismo hecho De ver al sacerdote Que estaba haciendo Aquellas oraciones Pues la gente Se emocionaba Estaba muy atenta ¿No? Pero sí es cierto Que había ahí Pues una A lo mejor Una carencia O una expresión Todavía más Más este Más óptima Para hacer Participar A los fieles Y es lo que decía Entonces por eso La lengua La lengua De cada país La lengua propia Pues fue una Una Un algo Valiosísimo Y la gente Cuando yo Escuchó la misa En latín Pudo descubrir La riqueza Que contenían Aquellas oraciones Que el sacerdote Siempre decía El Señor Esté con ustedes ¿Qué quiere decir Eso del Señor Esté con ustedes? Dominus Bobiscum Dominus Bobiscum Bueno La gente sabía Bueno Dominus A lo mejor Es Señor Pero pocos Sabían eso Bobiscum Pues sabrá Dios Que será eso Dominus Bobiscum E contó Espíritu E contó Espíritu Bueno Pues sí O sea Pero ya Cuando se escucharon Aquellas palabras En español Ya fue una cosa Distinta Volvemos en unos momentos Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Radio Cristo Rey Y la Fundación Vida Florida Nos unimos Para traer Hasta tu casa Los misterios Los detalles Históricos Y la devoción A nuestra Madre Santa María De Guadalupe Rumbo a los 500 años De su aparición En México Síguenos Todos los martes A las 9 de la noche En Código Guadalupe 2031 Por supuesto En Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu Semanario Gaudium En tu puesto De revistas más cercanos Pídelo cada semana A tu voceador No olvides Que puedes adquirir Tu periódico Gaudium en línea Desde la página oficial Gaudium Punto Codipacleon Punto Org ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir Cosas nuevas De la música en Cristo? Sintonízanos Todos los sábados En punto De las 10 de la mañana En tono de fa Solo Por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos No puedo parar De cantar No puedo parar De gritar Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos Nuevamente Con ustedes Hermanos Sí Entonces Comentaba yo Pues la Estoy detenido Mucho en esto Porque pues En cuestión Histórica ¿Verdad? De lo que significó La llegada Del concilio Y la gran motivación Que tuvo para él Su realización En relación Con la participación De los fieles En la sagrada liturgia Quiero insistir ¿Verdad? Que no es Ni mucho menos Que haya sido Una participación Que no No daba para nada A los fieles No, no Al contrario La gente participaba Igual la gente Se hacía Progresaba En su santidad Y en su respuesta A Dios Pero es lo que En los tiempos nuevos Insistía ¿Verdad? La gente A lo mejor ya empezaba A no ir a la santa misa No había mucho interés De participar No lo sé Se veía Que la gente Podría Tener mejores frutos Si conociera La riqueza Del misterio De nuestra salvación Participando Más conscientemente En las oraciones ¿No? Y bueno Uno de los puntos Más importantes Fue Ese Que se utilizara La lengua La lengua natural De cada De cada persona De cada país ¿Verdad? Con esa intención Que si se escuchaban Las oraciones Bueno La gente Participaría mejor Pero claro Todo esto También tiene Su Vamos a decir Tiene también Su limitación ¿Verdad? Porque ¿De qué sirve? Que estemos escuchando Las oraciones Aún en nuestra misma lengua En español Si estamos distraídos A lo mejor La gente estaba Más atenta Con el latín Trataban de entenderlo Pero estaban ahí Con mucho fervor Y ahí como Estando atentos ¿No? Por eso Lo óptimo Es Bueno Se nos puso La lengua En español Para que nosotros Lo entendiéramos Y ahora Que lo escuchamos En español Ahora que Podemos escuchar Las razones Y las palabras Y las palabras Que entendemos Entonces Ahora sabemos Lo que se está diciendo ¿Y eso qué? Por tanto Motiva Para que Estamos más Unidos A la intención Que se está teniendo En ese momento Con todas Esas oraciones Tenemos un seguimiento De cada una De las partes De la santa misa Entendemos Cada vez mejor Cada una De las partes Su finalidad Su intención Y al final Terminamos Verdaderamente Llenos De mucha Espiritualidad Y de muchos frutos Por haber participado En la eucaristía Pero ¿Qué pasa Cuando está uno Viendo el reloj O está uno Contándole el tiempo Al padre ¿A qué horas Acaba ya La humilía Por favor Ya nos tiene Aburridos ¿Sí? O este padre No sabe Mira Yo sé otro Que sabe más Y conozco otro Que sabe más Y mira nomás Lo que está diciendo Y entonces Está uno criticando Está uno Indispuesto Y como está uno Con el reloj Pues ya quiere uno Irse Y hasta uno Es capaz De pararse En medio templo Y decirle al padre Mire ya padre Ya es hora Así personas Muy ofensivas ¿No? Que se atreven A pararse Para insistirle al padre Que ya se acabe la misa ¿No? Entonces ¿De qué sirve? Pues ¿No? Y son Son cosas Que si bien Hay una gran riqueza Que se trajo Con el concilio Pero igual también Hay otras personas Que abusan Que no valoran Lo que de por sí No había antes Y ahora lo hay Y sin embargo No se aprovecha ¿Verdad? Bueno Entonces decían Pues ahí está Lo importante ¿No? ¿Por qué vino A utilizarse La lengua vernácula O la lengua De cada país? Precisamente Para la participación Fructuosa De los fieles En la Santísima Eucaristía Participación Que supone No solamente Escuchar Entonces Las razones Y los motivos En nuestra propia lengua Las intenciones Lo que se está diciendo Sino También ¿Qué tanto Estamos nosotros Dispuestos A dar seguimiento A todo lo que se está diciendo? Y eso Entonces por tanto Implica Que una vez Que las cosas Que la iglesia dispuso Que lo escucháramos En nuestra propia lengua Pues entonces De nuestra parte ¿Qué es lo que se nos pide? Y ahí está Este es la gran La gran El gran compromiso Que tiene la iglesia De catequizar A los fieles Para que participen mejor Y a la vez También Tener los equipos Litúrgicos Que confeccionen Lo mejor posible La Eucaristía Para que se entiendan Bien las cosas Si la gente Va a escuchar En español La Santa Misa Pero el sonido Está molestando Cada rato Con chillidos Se está Se está Interrumpiendo Constantemente El sonido O el que va a leer No utiliza bien El micrófono Y entonces Apenas se oye O no sabe leer No sabe Hacer Pausas No sabe O no No tiene una preparación Para una dicción Correcta Dentro de lo que es La lectura De lo que está haciendo ¿No? Entonces Ahí Lo que el concilio Hablaba De la De la participación Fructuosa De los fieles Veamos hermanos Como implica Muchísimas cosas No era Solamente Bueno pues Ya estamos Ahora si En lengua vernácula En lengua propia De cada país Y ahora si Todo el mundo Va a participar Pues no 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 era automático Tanto así Pues Que yo recuerdo ¿Verdad? Y ya después Cuando yo fui Joven Y después Sacerdote joven Pues Siempre Ha descubierto Uno que Nos ha faltado Mucho Mucho En nuestra Pastoral La catequesis Litúrgica O sea que Nos hemos quedado Con la catequesis Pues profética La parte profética De la catequesis De enseñar Las doctrinas De la fe Pero cuando ya se trata De Que la gente Entienda Y comprenda Para que participe Bien el del misterio Ahí como que Nos hemos quedado Cortos ¿Verdad? Y ahí por eso Pues es Es Digo No No es otra cosa Más que recordar Que en Los tiempos Aquellas esperanzas Que tuvo el concilio De que por la participación Fructuosa de los fieles En la liturgia Tendríamos una gran Renovación en la iglesia Pues si lo hubo Si hubo Esa renovación De la iglesia Pero luego Muchos fallamos Los sacerdotes Los párrocos Probablemente Todos lo dejamos Simplemente A que Como ya se celebra En español Pues ya Así va Con eso basta Y no Bien Hubo muy buenas Iniciativas ¿No? Surgieron De todas maneras En muchas parroquias Los equipos litúrgicos Y de hecho Hay mucha riqueza En algunas de ellas Donde se conservan Esos equipos Para hacer participar A la gente ¿Verdad? Donde se catequiza A los fieles Donde Se dan Muchas formas Y muy variadas Y de muy buenas Iniciativas Para que Los fieles Participen Y aquí entonces Por eso A manera de comentario ¿Verdad? Si es importante Lo que Nos señala El concilio Y la iglesia La máxima Veneración Que merece La eucaristía Tiene una expresión Muy concreta En la participación De los fieles Yo de veras Aprecio La eucaristía De veras La quiero Pues entonces No solamente Voy a ir a tiempo No solamente Voy a ir Cuando lo manda La iglesia Sino voy a participar Bien en la eucaristía Con todo el fruto Que de ahí Se va a venir Y Cristo me ofrece Espero Y quiero participar Bien en la eucaristía Y ahí por eso Las grandes recomendaciones Continuaremos En el próximo programa Pero Quiero de todas maneras Mencionar En qué consistiría Esa participación Fructuosa En la eucaristía Y a los santos Siempre nos han recomendado Y también los autores Actuales Que la participación Consiste pues En la unión Unión De corazón Unión de voz Y unión de mente A las oraciones Que se van diciendo En la santa misa Fíjense hermanos Entonces es ahí Una atención Del corazón Atención Desde la misma voz Unión en la voz Unión en la voz Concordancia con la voz Y también Una atención Desde la mente De modo entonces Que nuestra mejor Participación Consistirá En que Estemos atentos Atentos A todo lo que Se está diciendo Estemos Estemos unidos A las intenciones De cada oración Cada palabra Que se está diciendo Tratemos de entenderla Comprender Lo que se está diciendo ¿Verdad? Y ahí Entonces En eso consistirá Ya explicaremos Un poco más Pero por lo pronto Desde el punto De vista De lo que Tiene que hacer El fiel Para participar Es que esté Atento Concentrado En cada palabra Que se va diciendo Y a todos los signos Que se están viendo Por eso es Unión De mente De corazón Y con la voz Las cosas Que se están respondiendo Las cosas Que se deben Se dicen Y a lo que Hay que responder ¿Con qué calidad De respuesta Lo estoy haciendo? ¿Me distraje? Constantemente Me estoy distrayendo ¿Qué estoy haciendo Yo en el momento En que se están diciendo Las oraciones? ¿De acuerdo? Entonces Todo esto implica Aún Nada más Desde el punto De vista De la atención La grave La grave Responsabilidad Que cada uno Tenemos Para participar Fructuosamente En la Eucaristía Bueno pues Nos hemos Detenido mucho En esto Espero que a todos Les esté sirviendo En nuestro programa Estos comentarios Estas Catequesis De la Iglesia Sobre Sobre la Eucaristía Y pues Vamos a continuar Con este tema En los próximos programas Las actitudes De los fieles Ante La máxima Veneración Que merece La Eucaristía A todos Muchas gracias Por su atención A nuestro programa Muchas gracias Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radio Cristo Rey Punto Org Hasta la próxima Ta T T T T T T T T .